Recuerda que después tiras para tu izquierda cuando ya estoy retirado de aquí Ya No, no, controla, 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 controla Decidido, 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 decidido Te amarraste Bien Bien ¿Lo corto? Sí, pero Bien Bien Grande Bueno, gracias Eso te demuestra que esta vela no tiene el grado de planeo que tiene la otra Esta es vela realidad No, es todo al revés Esta vela es más lenta ¿Te fijas que la otra pudo llegar? Sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Corto? 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 Sí